Si le preguntas a la suficiente gente, un gran número de personas te dirán que tienen como objetivo en la vida ser felices. Como si eso fuera a lo máximo que deberíamos aspirar en esta vida. O que al menos eso es lo principal, lo importante. Y claro, yo me pregunto. Lo es realmente. Hace tiempo que me respondí un claro y contundente no, pero bueno, este vídeo no va sobre mi cosmovisión de la vida. Sobre lo que sí que va es sobre esta curiosa película que tanto os quería recomendar, irónicamente, llamada Happiness, de Todd Solums, estrenada en 1998, polémica en América y desconocida en España, en la que una serie de personajes con relación más directa o indirecta entre ellos, afrontan una gran tristeza. Y los vemos emprender su camino en busca de la felicidad. Aunque quizás su búsqueda es lo que les está amargando. Sin embargo, eso carece de relevancia. Al fin y al cabo, dicen que lo que importa es el camino, ¿no? Todos estos personajes, los cuales podríamos ser nosotros al haber tanta variedad, tienen en común que la buscan mediante métodos, maneras, que si no son despreciables o vergonzosas, sí que son penosas. Porque así somos las personas. La vida es miserable y si nos analizamos desde cierto punto de vista, enseguida nos daremos cuenta de que nosotros lo somos aún más si cabe. Observa a una persona que crea estar a solas durante un rato y te darás cuenta de lo lamentable que resulta ese individuo, con sus marcadas inseguridades y carencias, independientemente de la insignificante vida de mayor o menor lujo que lleve. Pero como no quiero incentivar a nadie a que acose a su vecina de enfrente, mejor poner en práctica este ejercicio de observación con vosotros mismos, si gustáis, si no lo habéis hecho. De ahí parte la película, de lo triste que son nuestras vidas, carentes de sentido, y nuestras búsquedas de significado, de afecto, de amor, de placer. Si creéis que suena un poco pesimista, pues sí, supongo que se podría decir que lo es, pero es que las cosas son así. Las buenas personas son tratadas mal. Tarde o temprano terminarán aprovechándose de ellas, y la búsqueda de lo bueno a veces trae más mal que bien. Querer puede ser poder, pero aunque hagas todo lo que esté en tu humano para conseguir todo lo que te propones, todavía puedes acabar miserablemente. Y el director no tiene pelos en la lengua para explicarnos estos temas. No piensa quedarse callado. De hecho, y tanto que no tiene pelos en la lengua, si fue polémica en su momento es por la temática estrella de la película, que llama la atención de todo el mundo, que quiere ver cómo está tratada. Me refiero a la pedofilia, a la que también le quiero hacer un comentario aparte, porque creo que su tratamiento se lo merece. El personaje de tan cuestionable moralidad es Bill, y su pedofilia se nos presenta como si se tratase de la típica escena de amor a primera vista en una película romanticona, de manera algo tonta, casi satírica, pero a la par tiene una cierta profundidad. Fijaos de qué se pone detrás. Podemos interpretar que está intentando poner una valla de seguridad entre él y el chico, o incluso podemos verlo como que se siente en una prisión, o que parte de él se encuentra reprimida en una celda de la que teme que se escape. Como podéis ver, ni siquiera desde el primer momento carece de profundidad esta trama, que si por algo no gustó demasiado es por la decisión que tomó el director en cuanto a la manera de representarlo. Y no porque tuviera el morbo de enseñar lo que pasaba, no. Sabe que no hace falta mostrarlo, sino porque trata a su personaje Bill como a una persona más. La mayoría de nosotros preferimos deshumanizar lo que nos parece mal, las guerras, por ejemplo. Es mucho más fácil odiar hasta la muerte cuando no se considera persona nuestro enemigo. Pero Solons no se le olvida que Bill es como nosotros. Tiene al igual que todos sus sentimientos, sus cosas buenas, sus carencias y, por supuesto, sus defectos fatales. Pero no por ello hay que evitar comprenderlo. Al contrario, si queremos combatir al mal hay que comprenderlo. Que no es ni perdonar ni justificar. Comprender. Descubrir el sentido profundo de algo. Después es mucho más fácil combatirlo. Pero tampoco nos da esa charla. Él le lanza al público este personaje y le dice, es un personaje más, como cualquiera de los otros de mi historia. Te puede caer más o menos simpático. Pero hay personas así y yo he decidido representarla, como a cualquier otra, porque al fin y al cabo somos todos personas. Porque, por desgracia, hay gente que busca la felicidad arrebatándole la inocencia a los niños. Muy a nos tropezar, por incómodo que nos resulte. Desde luego, hablando en plata, los tiene bien puestos este señor para ser tan neutro con un tema tan horrible como este. Pero él solo refleja lo que hay. El responsable ya lo ha explicado alguna vez. Su trabajo es brutal porque así es la condición humana. Pero fuera de este tema, en el cómputo global, realiza un comentario social de gran valor e interés. Y simplemente os lo quería traer aún sabiendo que tenía alto riesgo de meterme en un fregado. Así que nada, eso sería todo por hoy. Os invito a ver la peli, a ser felices y, bueno, cuídense, jóvenes.